¡Hola! Hoy estamos aquí para traer el tal de la mascota. Siento el retraso que ha habido con el vídeo. Y como me pedisteis que lo hiciera con los dos, pues hoy tenemos un invitado. El es Antonio, me va a ayudar a hacer el tal de la mascota. Yo voy a decir las preguntas de Lili y él va a contestar las de Puchi. Intentaré algo a poco. Lo necesario. Bueno, empezamos. Pregunta uno, ¿cuál es el nombre de tu mascota? Bueno, ella es Lili. Y este es Puchi. Puchi el conejo. Dos, ¿qué tipo de mascota es y cuál es su raza? Pues evidentemente es un perro y su raza es mestiza de chihuahua con ratero. Vale, como podéis ver Puchi es un conejo y no sé si es la raza del conejo que sea. Pero vamos, podemos decir que es un conejo pasero. De granja, normal. Tres, ¿cuánto tiempo tiene a tu mascota? Pues a Lili la tengo 6 años y 10 meses aproximadamente. Vale, y creo que Puchi está viviendo contigo ya 2 años, ¿no? ¿Puede ser? Sí, aproximadamente. Dos añitos. Está bastante bien. Cuatro. ¿Cómo obtuviste tu mascota? Bueno, a Lili me la regaló mi prima. Me la trajo, me la trajo, me trajo a su hermano y a ella y al final pues ya se quedó con su hermano y me dejaron a esta bicha, aquí. Muy bien. ¿Vamos? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo obtuviste tu mascota? Bueno, pues Puchi fue adoptado mediante una... un tablón de anuncia, una página de anuncia. Cinco. ¿Cuántos años tiene? Lili tiene 7 años, hace algún pliego este mes. Y Puchi está por ahí también, ¿no? 5 o 6 años. Sí, bueno, no lo sé seguro, pero sí, yo creo que calculo que andará por ahí, más o menos. 6. ¿Cosas divertidas de tu mascota? Pues, cosas divertidas de Lili es que, por ejemplo, cuando estoy comiendo o quiere jugar, si no le hago caso, se pone... se sienta o se pone de pie y se pone a bailar así y a renegar. Y Puchi, aunque no me parezca, es muy tímido. Vale, y no le gusta mucho la gente. Entonces está siempre de un lado para otro. Nerviosísimo, no sabe dónde venderse y... no sé. Supongo que es lo más gracioso que tiene. Como anécdota, contaremos que cuando... esta mañana le he dado un trozo de pan y estaba él mirándolo y se ha puesto a correr de la mesa al frigorífico, del frigorífico a la mesa, que no sabe dónde quedarse, dónde pararse a comerse el pan. Exactamente. Bueno, siguiente. 7. ¿Qué significa tu relación con tu mascota? Bueno, pues, mi relación con Lili significa todo. Es mi vida entera, ¿no? Si muriera lo pasaría muy mal. No podría vivir sin ella. Bueno, ni sin ella, ni sin Puchi, ni sin ninguna de mis otros perros. Y Puchi es prácticamente lo mismo. Llevando menos tiempo, se le ha cogido cariño muy rápido y supongo que sería... será lo mismo, ¿no? El mismo sentimiento. 8. Recuerdo favorito con Lili fue cuando me la trajeron, con todo lo pequeña que era. Lo primero que hizo cuando se fue mi prima fue subirse al sofá. Y estando con su hermano aquí, siendo igual de pequeño, el hermano no podía subirse. Bueno, pues, Puchi, así el recuerdo más gracioso que tenemos. Por ejemplo, ayer se subió a la cama por primera vez y lo tenemos como algo anecdótico. Es algo, no sé, que no pasa siempre. Y última pregunta. 9. Apodos de tu mascota. Pues, apodos de Lili, pues, muchos, muchísimos. Cada vez que le voy a hablar, le digo uno. Pero, bueno, como por ejemplo, Cuchipú, gorda, no sé, un montón, que ahora mismo, pues, no se me vienen a la mente. Y Puchi, pues, viene siendo lo mismo. Gordo, Mr. Bunny, no sé, no sé. ¿Mr. Bunny? Sí, no. Se lo he dicho más de una vez. Ah, bueno. Sí, tuyo propio, no lo sabía. Bueno, pues, esto ha sido todo el tag de la mascota. Si os ha gustado, dadle like. Si queréis ver algo más de ello, dejadlo en los comentarios y pasaros por Instagram, que os dejaré el enlace en la caja de información. Por si queréis ver a Lili bailar y a Puchi Mordermi. Y suscribiros al canal y compartir los vídeos. Que no sé si lo he dicho ya. Adiós. Hasta luego.